En cuanto al paro registrado, el mismo aumentó el pasado mes de febrero en 3.279 personas. En los últimos 10 años, el paro registrado aumentó en algo más de 44.700 personas. Ello nos permite confirmar que hay razones para seguir confiando en la mejora de nuestro mercado de trabajo en términos de desempleo y que, como solemos reiterar, los datos mes a mes carecen de relevancia en sí mismos porque marcan oscilaciones puntuales que no son capaces de ocultar las tendencias sostenidas, pudiendo introducir, en cambio, en términos absolutos, elementos que un análisis más cuidadoso explica fácilmente en términos de estacionalidad de nuestro tejido productivo, bien reconocibles y esperables. Por ello, es más importante destacar que, en términos desestacionalizados, el paro ha disminuido en 10.445 personas. De este modo, la cifra total de personas en paro registrado se sitúa en 3.289.040 personas, su nivel más bajo en un mes de febrero de los últimos 10 años. El paro femenino continúa descendiendo a un ritmo visiblemente inferior al de los hombres. Como en mis anteriores intervenciones, quiero, de nuevo, dar visibilidad a esta inaceptable realidad y, sobre todo, destacar el compromiso firme de este Gobierno de apoyar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en plenas condiciones de igualdad. La reducción de esta brecha socialmente injusta continúa siendo uno de los principales retos de nuestro mercado laboral y justifica, por tanto, sobradamente el hecho de la aprobación, en el pasado Consejo de Ministros, de un Real Decreto Ley sobre Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres. Estamos convencidos de que la brecha en múltiples factores del empleo de las mujeres trae causa de su casi exclusiva atribución de las tareas de cuidado familiar, para lo cual este Real Decreto Ley avanza significativamente, de una parte, en la idea de la corresponsabilidad, y, de otro, en la conciliación entre la vida familiar y laboral, no solo mediante derechos de ausencia, sino también derechos que aseguren la presencialidad, por ejemplo, la mayor libertad para interrumpir y reanudar los permisos o el mayor juego de las reducciones y de las adaptaciones de jornada de trabajo. El Servicio Público de Empleo Estatal acaba de culminar, para pasar de inmediato a su discusión en el seno del diálogo social con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, un plan de parados de larga duración que llamamos Plan Reincorpora, con vigencia de tres años. En él se contemplan 60 medidas que creemos eficaces, repartidas en seis ejes de actuación, con especial atención a elementos clave a efectos de empleabilidad como la edad, mayores de 45 años, por cierto, como colectivo especialmente vulnerable. También con atención a la brecha de género y con atención singular a otras circunstancias que muestran una especial vulnerabilidad de los desempleados de larga duración. Han habido 1.930.243 beneficiarios y beneficiarias. En este sentido, el importe de la nómina de enero ha sido de 1.660,2 millones de euros, lo que representa un 4% más que el mes de enero de 2018. Seguimos, pues, incrementando paulatinamente la tasa de cobertura, que es también un compromiso de este Gobierno. Y durante el mes de enero fue del 61,9%, destaco casi tres puntos superior a la registrada el mismo mes de 2018, que se situaba en el 59,2%. ¡Gracias! ¡Gracias!